Llegamos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué le voy a decir al señor Sammy cuando me pregunte por qué arrendé un auto a esta hora de la mañana? Bueno, pensaremos en eso cuando lo pregunte. Rápido, conduce, señorina. Muéstrame los lugares de esa película. Vas a probar el mejor desayuno de Roma. Quizás no es pan de pimentón tostado, pero encontré cosas que te van a hacer muy feliz y te van a gustar mucho. Tenemos algunos croissants salados para hacerlos pasar por mis panes de pimentón. Sentémonos. Bueno. Cuando viví en Roma, una de mis cosas favoritas era sentarme a desayunar aquí. Yo odié esta ciudad cuando vine por primera vez. Cada calle y lugar heredía mi dolor. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Es la ciudad más hermosa del mundo. Es tan hermosa que a uno le hace olvidar su dolor o sus problemas. Tiene solo una regla. Perderse aquí y ser feliz. Quizás alguna vez podríamos venir aquí solo a perdernos. ¿Por qué no? Aún no has visto nada. La vas a amar una vez que la conozcas. Bueno. A mí no me importa que sea Roma, Singapur, Nueva York o la ciudad que sea. Siempre y cuando esté contigo. Mientras tú estés conmigo, Elidio, cualquier ciudad puede convertirse en Roma. Ah, mira la hora que es. Quiero seguir paseando. Bueno, entonces caminemos mientras desayunamos. Gracias. ¿Está preparado, Capitán? Avanti, señorina. Prego. ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? Me gusta mucho. Me alegro. Entonces ya eres adicto a Roma. No tienes salida. Es algo que se vuelve inevitable. Algún día va a volver de una u otra forma, capitán. ¿Por qué querría irme? Estoy feliz con esto. Estamos hablando de Roma, ¿cierto? Sí, eso creo. No lo sé. Tenías razón. Linda ciudad, señorita. Pero no tanto como tú. Si no valoro tu belleza, no merezco ninguna belleza en el mundo. ¿Te gustaría empezar de nuevo conmigo? No. 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 No, no. No.